Pero ese tanque, ese feo tiene gas, lo estamos usando, pero cómo vas a venir a hacer lo que tú quieres cabrón, estamos pidiendo un tanque, hablé con la muchacha yo personalmente, me dijo que iba a mandar una camioneta, le pedí un tanque de 20, te estoy comprobando que es de la misma empresa, acá del Atlántico, cómo vienes a poner condiciones, si te es obligación de ustedes, cambiarme el tanque porque, o darme otro tanque porque, lo dieron ustedes. Ahora, si yo lo hubiera traído de Veracruz, lo hubiera traído de otro lado, estoy de acuerdo, pero el tanque este, es de ustedes. Sí, pero el tanque no sirve. ¿Cómo que no sirve? No sirve. Oye, no se te hace que estás mal, caneo. ¿Por qué voy a estar mal? Porque cómo vas a negar el servicio si tú eres de la empresa del gas, y a ustedes mismos le hemos comprado siempre. Ustedes llevan los tanques buenos de uno y los dejan por reliquias. O sea, el tanque que se llevaron cuando cambiaron este, estaba mejor que ese. Y dijeron, no, le vamos a traer otro, mejor, cuando se lo cambiemos. Y oye, siempre va a ser... A mí me mandaron, sí, a mí me mandaron. Pues entonces sí. Yo no sé si estaba picado el tanque. Pero es que, ¿cómo sabes que está picado? Porque ya lo olí abajo y el otro chavo que pasó ayer no lo quiso recoger. Pero es de ustedes el tanque. Yo no lo voy a hacer el servicio. Ábrale usted a la vieja, tío. Ábrale usted a la vieja. Pero es de ustedes mismo que yo lo voy a picar. Usted está grabando. Sí, porque yo, la otra vez que les hice un reporte, yo les hice un reporte. Me metí a la página de la empresa y no es posible que niegues el servicio. Ya lo estoy negando. Me lo estás negando, ¿eh? Se lo estás negando a mi hermana el servicio. Entonces, ¿no vas a cambiar el tanque? Háblale. Yo no estaba ayer. Yo vengo llegando de Veracruz ahorita. Yo vengo llegando de Veracruz y le dije a mi hermana, no me lo quisieron cambiar. Le digo, ¿cómo va a ser? Ahorita hablamos, hablé con la muchacha y me dijo, ahorita le mando el tanque. Y tú me sales con que está picado el tanque. Es decir, ¿yo cómo va a saber si está picado si ustedes mismos lo bajaron? Y no es la primera. Yo no sé si tú eres nuevo, pero esta camioneta, la 804, va a venir aquí a traernos el gas. Yo le vine a dejar el pente y está puesto. No, el otro día, si siempre le compramos a ustedes. Desde la primera vez.